¡De Belly! ¡From Belly View! ¡Bienvenidos! Hoy tenéis que disculparnos, pero... ¡Estamos cansadísimas! Hemos tenido cientos de adopciones y tengo agujetas en mis alas de tanto volar de aquí para allá. Pero también hay una buena noticia. Sí, y es que ya es de noche y nos toca descansar. ¡Al fin! Además, los Bellys ya están dormiditos. Miradlos. ¡Qué bonitos están cuando duermen! ¿A que sí? Bueno, ya toca dormir. ¡Buenas noches, Belly Viewki! ¡Yujú! ¡Buenas noches, B! ¡Buenas noches, B! ¡Buenas noches, B! ¡Muag, muag! ¡Muag, muag, 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 muag! ¡Muag, muag! ¿Qué haces, despierta? ¡Muag, muag, muag! ¡Me into the world! ¡Tú will never know! ¡Lo he hecho! Dice que no puede dormir, que tiene ganas de jugar ¿A estas horas? Uy, no, no, tienes que dormir Beliveki, Beliveki, ¿podrías tú dormir a Muak Muak? Que yo estoy muy cansada y me duele la espalda, ¿vale? Parece que tendré que hacerlo yo Bueno, ven aquí, pequeña A ver, vamos a ver si tienes una pu en este pañal que te está molestando Mirad chicos, un Beliveki a veces no puede dormir Y es porque tiene una pu y es muy incómodo Efectivamente, hay una Happy Pu Bueno, pues se la quitamos, le limpiamos el pañal Y le ponemos otro Y ya está Ahora vamos a ver Te tapamos con la mantita Muak Muak Así Ya está dormidita Listo Muak 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 Beliveki Tss, Beliveki ¿Qué? ¿Qué pasa? Que Muak Muak se ha despertado Y ahora te toca a ti ¿Cómo? A dormirla ¿Por qué? Buenas noches, hasta mañana Pero si solo han pasado dos minutos desde que me dormí A ver, pequeña ¿Qué puedo hacer para relajarte? Ah, sí, ya sé Chicos, un buen truco para dormir a vuestro Beli Es cogerle y moverle En unos segundos se queda frito Ya veréis Ven aquí, Muak Muak A ver Así Un poquito de calor Ea, 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 ea Ya sabéis que Muak Muak es la más mimosa Y le encantan los abrazos Muak Muak No me lo creo Se ha dormido ¡Al fin! ¡Yujú! Hasta mañana, chicos ¿Qué? ¿Sigue despierta? Muak Muak ¿Ves? Psst ¡Ves! ¿Qué? Ahora te toca a ti, dormida Muak Muak No, a mí no Que estoy muy cansada Le toca a Belitequi Pues eso Le toca a Belitequi Que siempre se libra de estas cosas Belitequi Tu turno Negativo Conmigo hay un 90% de probabilidades De que no se duerma Por lo que recomiendo Que seáis de nuevo vosotras Las que lo intentéis Dadas las circunstancias Lo único que puedo hacer Es cantar una canción Es una de las mejores cosas Que se pueden hacer Para dormir a un Beli Este Beli Tiene sueño Tiene ganas de dormir Tiene un ojito cerrado El otro no lo puede abrir Misión cumplida Buenas noches Beli, Beli, te toca a ti Ay, no Le toca otra vez a Belitequi Que es una máquina Y no necesita dormir Negativo Las máquinas también necesitamos reposar Para alcanzar un alto rendimiento Bueno, venga Ya voy yo A ver Ven aquí, pequeña A ver si con un biberón Se duerme Un poquito por aquí ¿Qué? ¿Ya es hora de levantarse? Afirmativo Ya son las 8 de la mañana En Beliville Pero si apenas hemos dormido Ay, y lo peor de todo Es que la pobre Muak Muak Tampoco ha podido descansar Un momento Mírala Se ha quedado dormida ahora Justo cuando tenemos Que despertarnos Bueno No importa Si no tenemos ninguna adopción ahora Seguro que podemos descansar Os tenemos que dejar chicos Tenemos nueva adopción Y yo voy a ir preparando café No olvidéis darle a la campanita Para suscribiros Y saber todo lo que pasa en Beliville Y dadle a like Si os gusta dormir De Belis From Beliville No olvidéis shorter No olvidéis ¡Suscríbete al canal!